11 de la mañana en punto, le damos seguimiento a esta información que ya surgía esta mañana, el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona trans. Volvemos contigo, Judith, detalles, por favor, adelante. Sí, Marcelo, el cuerpo por cierto presentaba rastros de ahorcamiento y junto al cuerpo estaba quien sería la presunta, en este caso, pareja sentimental de esta persona trans encontrada muerta. Él, ante la justicia, mencionó que supuestamente en este caso se habría dado un suicidio, pero esto es lo que se está investigando y es por eso que en este preciso instante se va a llevar a cabo la autopsia acá en la morgue judicial para poder determinar. Esto a pedido de los familiares de la persona fallecida, así como también de Irene Rotella, defensora de derechos humanos, que está acompañando muy de cerca este caso, atendiendo que ya se dieron algunas disposiciones que para ellos son prematuras, que se dieron por parte de la fiscalía, como ser, por ejemplo, la liberación del sospechoso de momento. Irene, ¿cómo te va? Todo bien, antes que nada, gracias por la cobertura y bueno, la verdad, así como mencionabas, nos llamó mucho la atención de que sin tener esta autopsia, sin tener ninguna otra información, más que el testimonio de esta persona, él haya sido liberado y haya solamente estado como demorado y no detenido. O sea, queríamos que por lo menos tengan una prisión preventiva esta persona, pero no, y bueno, vamos a esperar, justamente ahora se va a llevar a cabo la realización de la autopsia y nosotros queremos que se haga justamente una investigación exactiva de todo, ¿verdad? Porque sinceramente estamos cansadas de que siempre seamos tratadas de esta manera y que la justicia también discrimine por ser personas trans. ¿Creen que por ese sentido, en ese sentido, se haya actuado diferente con ustedes, atendiendo a que existen ciertas sospechas? ¿No se la encontró, en este caso, a la víctima colgada, como se dice, sino que el cuerpo ya estaba en el suelo? Así mismo, y hay muchas cosas, o sea, hay la información de las personas que encontraron, que escucharon llanto, el informe de los policías, ¿verdad? Dice que él estaba durmiendo cuando encontraron, cuando llegaron, o sea, hay muchas cosas que nos llaman la atención y también conociéndole justamente a Gaby, tenemos nuestras dudas de que ella haya hecho. Y si lo hizo, sostenemos que fue impulsada a cometer eso, ¿verdad? Por toda la situación. ¿Y el cuerpo estaba? ¿Quién sería su pareja sentimental, según la información? Claro, según información que tenemos, tanto de familiares, había una relación y era su pareja, ¿verdad? Y también hay informaciones de que justamente tenían muchos problemas y que él también es violento, ¿verdad? Bueno, él está libre de momento. Y está en libertad, justamente, es lo que vuelvo a decir, nos llama la atención, cómo actúa, en este caso, la Fiscalía, el Ministerio Público. Y siempre lo que decimos es cómo actúan diferente contra nosotras. A veces, cuando somos nosotras, quizás, culpables, no existe la presuncia de inocencia, cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, es lo que nos llama mucho la atención y, bueno, exigimos que se siga investigando, que se siga haciendo todo lo que se tiene que hacer y hasta eso no vamos a descansar. O sea, que la autopsia se hace a pedido de ustedes, ¿no?, por parte del Ministerio Público. Hemos decidido con la familia que se pueda realizar, porque si realmente ayer dejábamos esto, nos iban a entregar el cuerpo y velarlo. Y no, nosotros queremos que se haga la autopsia correspondiente y que se haga toda la investigación. ¿Ya empezó esto? ¿Cuánto va a tardar, les dijeron? Una hora, ya empezó ahora y va a tardar como una hora, nos pidieron. ¿Va a haber algún resultado preliminar para poder determinar si es que el ahorcamiento fue provocado o no? Sí, eso nos está diciendo también que va a haber un informe preliminar y que dentro de un mes estaría todo el informe que nos van a entregar tanto a nosotras como también al Ministerio Público. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está Irene Rotella, defensora de los derechos humanos, dando seguimiento a este caso. Así que, Marcelo, está claro lo que nos decía. La autopsia se realiza a pedido precisamente de este grupo, así como también de los familiares de la persona fallecida. Y llama la atención un poco lo que tiene que ver con la disposición del Ministerio Público, atendiendo a que la versión del suicidio sale de la persona que estaba en compañía del cuerpo, que sería pareja sentimental de esta persona trans encontrada muerta. El cuerpo no fue encontrado colgado como él adujo en sede del Ministerio Público. De todos modos, se dispuso su liberación antes de tener el resultado de la autopsia, Marcelo. Es así, Judith. Bueno, y remarcar este tema, ¿no? Decir de que una persona opte por cualquier inclinación sexual no es motivo para que pierda la vida en manos de nadie. Y la justicia debe ser imparcial para todos, todas en este caso. Gracias, Colexa. Muy amable. A ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. Esta es la información de Último Momento. ¡Suscríbete al canal!